Así es, pero tenemos más información y se la contamos. Este jueves el Tribunal Supremo de Justicia admitió la solicitud de antejuicio de mérito contra los diputados de la Asamblea Nacional por la unidad María Aranguren y Juan Carlos Caldera. En reunión extraordinaria, los 32 magistrados componentes de la Sala Plena declararon admisible el antejuicio de mérito solicitado por la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, contra ambos parlamentarios opositores. Esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal. La Sala del TSJ acordó convocar a una audiencia pública donde los parlamentarios y la Fiscal General deberán exponer sus argumentos en relación a la solicitud de antejuicio. Y tras conocerse la decisión, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Caldera, anunció que se presentará en el Tribunal Supremo de Justicia. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Enfatizó que esta decisión es una razón más para seguir luchando por Venezuela. Además, exhortó a todos los ciudadanos a ejercer su derecho al voto el próximo 8 de diciembre en las elecciones municipales. ¡Gracias!